Mediante un llamado anónimo a la Central de Carabineros de los Andes, se logró la detención de dos jóvenes que pasadas las 8 de la mañana estaban prendiendo fuego a unos pastizales en Villa Los Acacios. Así lo informó el Mayor de Carabineros, Pablo Donoso. Alrededor de las 08.15 horas, una persona efectuó un llamado telefónico al nivel de emergencia 133, que en las inmediaciones de su inmueble había dos individuos jóvenes quienes estaban prendiendo fuego a los pastizales existentes distantes aproximadamente 15 metros del inmueble de esta persona, en el sector específico de Villa Los Acacios. Ante esta situación, los individuos se dieron a la fuga con currío personal de carabineros, logrando la detención de los dos individuos que exportaban unos encendedores y habían sido sindicados por los vecinos como las personas que minutos antes habían iniciado este incendio en los pastizales, el cual logró quemar una extensión de 15 a 20 metros aproximadamente, y producto de la intervención de los vecinos se logró amagar este incendio. Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier León Araya, de 19 años, y Edgardo Felipe Alegre Viveros, de 20, quienes mantenían domicilio en la ciudad de Los Andes. El comisario de Carabineros, Mayor Pablo Donoso, agradeció a la comunidad de poder denunciar este tipo de hechos, instando a todos los vecinos a llamar a la unidad en caso de presenciar este tipo de delitos. Tras la detención, se está a la espera de las indicaciones del fiscal para su formalización por este delito, una situación alarmante debido a la gran cantidad de incendios de pastizales en diversos sectores de la región. En otro hecho delictual en la provincia de Los Andes, un individuo fue sorprendido en la madrugada, ingresando a un local comercial en la comuna de San Esteban, tratando de sustraer un televisor del inmueble. Un individuo habría ingresado a un local comercial, quien fue sorprendido por uno de los ocupantes de este. Ante esta situación, personal del cuadrante se trasladó de forma inmediata al sector de San Esteban, lugar donde conforme las características que vio el propietario del inmueble, quien señaló que minutos antes, mientras se encontraba en el interior de su vivienda, un individuo a través de la ventana ingresó al inmueble intentando sustraer un televisor. Producto de esta situación, inmediatamente se comenzó a efectuar patrullajes por diferentes lugares de la comuna, logrando conforme las características que había indicado el autor, la detención de este sujeto y puesto a disposición de la fiscalía local. El comisario de Carabineros de Los Andes formuló un llamado a la población a denunciar estos actos al teléfono 133. El 133 es un teléfono de emergencia y eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Para las informaciones está el 139. El uso del 133 es un tema de conciencia nacional.